Buenas, ¿qué tal? Soy Josu, Josu Vlogs, a partir de ahora y comienzo este nuevo canal. Voy a dejar un poco al lado Josu Renew, bueno, al lado, más bien, ya lo había dejado al lado hace bastante tiempo, hace como 3 años que no grababa ningún vídeo. ¿Y por qué lo dejé al lado? ¿Por qué lo dejé al lado? Principalmente porque me perdieron el portátil con el que yo estaba grabando los vídeos. Y... no, 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 espera, espera, espera. Lo dejé primero porque solamente había aprobado dos asignaturas, ese cuatrimetre. Entonces dije, bueno, cuando acabe el curso volveré a grabar vídeos. Acabé el curso y comenzó el verano y ese verano me perdieron el portátil, ¿ok? El verano en el que iba a comenzar a volver a grabar vídeos me perdieron el portátil. Y claro, sin portátil era bastante complicado editar vídeos. Entonces ahora este verano conseguí un nuevo portátil, la cámara que estoy utilizando es la misma que utilizaba en aquellos vídeos. Y bueno, voy a aprovechar y voy a grabar vídeos, pero van a ser bastante diferentes. Los otros eran como vídeos de música, vídeos muy editados, muy trabajados, bueno, muy... A mí me costaba mucho trabajo, ¿vale? Y estos van a ser muchísimo más sencillos porque lo que busco es que sean rápidos para mí y para editar. Y van a ser simplemente poner la cámara y ponerme a hablar de algún tema que a mí se me ocurra o que ustedes me sugiráis o contaros algo que me ha pasado o no sé, expresarme. ¿Y por qué quiero expresarme? Principalmente porque me he dado cuenta que aunque a la hora de mantener una conversación con alguien no tengo muchos problemas, pues hablar bien, gracias a Dios. Pero sí, si lo que quiero hacer es una conferencia, bueno, una conferencia no, voy a decir, wow, conferencia no. Si como una charla, ¿no? O tengo que hablar durante 10 minutos, exponer mis ideas, pues me cuesta mucho lo que es mantener el orden dentro de las ideas o dar ejemplos o enlazar un tema con otro, ¿no? Y es algo que me cuesta mucho. Por ejemplo, lo típico, me preparo algo de... yo digo, ah, esto voy a durar yo media hora hablándolo. Pero sí, empiezo a hablar a hablar y en dos minutos lo he soltado todo, como creo que me va a pasar con este vídeo que ya llevo... Dos minutos llevo, mire, yo pensaba que esto me iba a durar la eternidad y llevo dos minutos solamente. Pues sí, esos son problemas que tengo a la hora de hablar, es una habilidad que aún no he conseguido. Entonces, bueno, como aquí estaba YouTube, digo, mire, voy a comenzar a grabar vídeos y voy a empezar a hablar y voy a intentar desarrollar eso en mí que no lo tengo, ¿no? Y nada, espero que ustedes me acompañen en este largo camino por recorrer, que sigan junto a mí. Suscribirse si queréis, si no os suscribáis, no os voy a obligar, aunque debería, pero no, no os voy a obligar a suscribiros si queréis, pasar este... No, ¿cómo vais a pasar este vídeo si no he contado una interesante? Cuando comienza a ser vídeo interesante, pues sí, compartidlo. Pero este vídeo que nada más que una introducción, nada más es compartirlo. Bueno, si queréis compartirlo, ¿no? Pero yo qué sé, que tampoco es nada del otro mundo. Vale, me enrollo contando tonterías. ¿Qué más contaros? Ah, bueno, que estos vídeos los voy a intentar hacer del tirón. Me explico, enciendo la cámara y cuando acabo de hablar, apago la cámara. Ahora, lo edito, para subirlo a YouTube y ya sea, no voy a hacer cortes ni nada, va a ser así todo el tirón. Si este vídeo dura 3 minutos, pues los 3 minutos enteros. Si dura 15 minutos, pues los 15 minutos enteros. No me voy a dedicar a cortar trozos. En principio, en principio, porque como digo, una burrada, soltaré, no sé, me olvidaré de ese principio que acabo de soltar. Y, ¿ves? A eso me refiero, ¿vale? Que me cuesta mucho expresar las ideas. Por lo que voy a decir, que si quiero soltar aquí el lío, pues lo suelto. Pero que si digo alguna burrada, pues lo voy a cortar, aunque intentaré no hacerlo nunca. ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, os voy a contar un poco cómo va a ir la dinámica. A ver, a ver, a ver, un segundito. Posiblemente aquí corte, aunque... Sí, posiblemente... No, no voy a cortar, no voy a cortar. Bueno, ya está. A ver... No sé si se verá bien. Esto que acabáis de ver no ha sido un corte hecho para nada, ¿eh? Para nada. No es que yo haya sacado aquí esta maravillosa pizarra, haya intentado explicarlo y me haya salido nada. No ha pasado eso, ¿vale? Y no es recortado. Esto no ha sido un recorte. ¡Qué desastre, madre mía! El primer vídeo ya empieza... Bueno... ¡Qué desastre! ¿Qué os puedo contar? Ah, bueno, lo que estaba hablando de la retórica, ¿no? Creo que estaba hablando. Que eso, que ahora mismo en la educación, a lo que es la oratoria, a lo que es la retórica, no se le da nada de importancia. Por ejemplo, yo ahora estoy acabando la carrera, acabando la carrera, administración y dirección de empresa, y no he dado ninguna asignatura, ¿no? Que tenga que ver con la oratoria ni con nada de eso. Y me extraña mucho porque después, cuando... O sea, se supone que cuando yo vaya a comenzar, ¿no? Si quiero aspirar a alguno de los puestos que me gustaría aspirar, o a montar mi propia empresa, o a negociar y cosas así, me van a exigir tener una buena parla, ¿no? El poder negociar bien, el poder vender mi producto, el poder... Y eso no te lo enseñan en ninguna asignatura, y me parece súper triste, ¿no? En otras culturas, como en la griega, por ejemplo, si no recuerdo mal, al niño desde pequeñito ahí estaban dándole caña con esto, y a nosotros nada, ¿no? Y creo que eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Dale a me gusta si quieres. A favoritos ya sería la caña, pero vamos, que esto no tiene nada. Y lo que sí os pediría es que me comentéis otro coche. Lo que sí os pediría es que me comentéis, no sé, algún tema que queréis que hable, o cómo os gustaría que os enfoque estos vídeos, ya que aunque el enfoque principal ya lo tengo, ¿no? Pero si queréis dar pequeñas pinceladas, hacedlo. Y bueno, creo que ya está. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber venido el vídeo, y nos vemos.